Buenas noches y bienvenidos a este tiempo de actualidad en Teletoledo, como cada martes, encendemos el braserillo para que nuestros invitados opinen libremente, debatan, valoren y aporten un poco de luz sobre los temas que planteamos y que nos afectan a todos. Enseguida voy a pedir la opinión de nuestros contertulios sobre la actualidad política nacional y que puede también tener repercusión regional e incluso provincial. El presidente Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, manifestaba el pasado fin de semana en una entrevista al diario regional La Tribuna que la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, expresidenta de Castilla-La Mancha, sería la candidata ideal de su partido para nuestra región. Coinciden desde el partido también a nivel regional en ese mismo pensamiento. Por otra parte, cambiemos de acera. Albert Rivera, de Ciudadanos, ha propuesto a Manuel Valls, ex primer ministro francés y catalán, ser el candidato de su partido para ganar al independentismo en la ciudad donde nació este señor, el señor Valls, en Barcelona. Además, anuncia más fichajes estrella y advierte que para ganar va a activar un plan renove para incorporar el talento de gente buena, dice. Ese plan contemplará también, preguntamos hoy en este braserillo, a Castilla-La Mancha. Y la parte polémica de esa actualidad de los partidos viene protagonizada por Podemos con el tsunami que ha azotado Carolina Vescanza, la otrora fundadora del partido, que presentaba su dimisión y que ha puesto patas arriba a la formación morada en la Comunidad de Madrid. Ya es célebre la escenificación de Iglesias Espinar y Errejón y la dimisión de Vescanza tras ser descubierto su plan para derrocar a la cúpula. No ha dimitido de diputada, pero ahí están las acusaciones de varias corrientes, de todos contra todos y el enfrentamiento que en este momento tienen las bases de un partido que en la región y en Toledo no es ajeno a los desencuentros, ya que el secretario general de Podemos y socio de gobierno de don Emiliano García Pájez, José García Molina, ha confirmado en las últimas horas que la guerra interna existe en Podemos-Castilla-La Mancha. Con denuncias contra el diputado David Llorente, al que acusan de defender a una corriente minoritaria, denuncias sobre incluso alguna presunta manipulación machista, o bueno, Llorente es el portavoz de esta formación en las Cortes y Molina dice que este no habla en nombre de Podemos. Denuncias sobre trato machista, quería decir, a Llorente, querellas de este último y la ruptura total por no compartir la sociedad con el PSOE dibujan un panorama nada idílico en las filas de Podemos en la región. Y también hoy vamos a valorar la intención del gobierno de Castilla-La Mancha de poner fin a la fuga de cerebros. El gobierno regional anunciaba la intención y la apuesta para retener el talento de los jóvenes que se han marchado fuera de nuestra comunidad, sobre todo en el campo de la investigación y la ciencia. Creo que es un tema serio porque está en juego también el futuro de estos jóvenes que deberían hacer grande a Castilla-La Mancha y que por diversas circunstancias laborales negativas decidieron buscar fortuna y prestar ese talento en otros horizontes lejanos. Este mismo martes, hoy martes, 24 de abril, esta misma mañana el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una nueva convocatoria del programa de retorno del talento joven, una iniciativa del Ejecutivo regional que incentivará que los jóvenes titulados que residen en el extranjero puedan volver a nuestra región con garantías de conseguir empleo. Por cierto que muchos de esos jóvenes, quizá en su futuro profesional, se conviertan en autónomos. Toman protagonismo esta cantidad ingente de ciudadanos de los que parece que nadie se acuerda. Tres millones de españoles son los autónomos colectivos como los pensionistas, las Kelly, los cuerpos de seguridad y otros muchos reivindican, como saben, subidas y equiparaciones salariales con un profundo debate sobre las pensiones y cómo sostenerlas. Pero no olvidemos a ese ejército de los autónomos que también levantan este país y mucho y que tienen hasta un 41% menos de media en sus pensiones de jubilación. Lo califican de la gran vergüenza nacional y un insulto a los autónomos que han cotizado y que perciben, por ejemplo, 500 euros menos al mes que otras categorías, colocando a las pensiones de los autónomos en la cola y rayando, dicen, la pobreza. Y por último, no queremos dejar pasar la noticia relativa al último, esperemos que sea el último y desaparezcan para siempre, comunicado de la banda terrorista ETA, pidiendo perdón por el daño causado y que no ha agradado a muchos sectores, como las propias víctimas del terrorismo. Por ejemplo, las víctimas de la región, algunas que conocemos muy profundamente y muy de cerca, lo califican de una pantomima más. Por otro lado, también ha causado consternación que la Iglesia haya pedido perdón por su ambigüedad con ETA en... Bueno, si no es que pidan perdón, que está muy bien. Lo paradójico es que coincidan en hacerlo al mismo tiempo que los asesinos. Quizá, si no hubieran tenido ciertas actitudes, no pedirían perdón. Así viene este braserillo con muchas ascuas y que vamos a compartir con los invitados que ya les presento. En primer lugar, vamos a dar paso y dar las buenas noches y la bienvenida a Guadalupe Martín del Partido Socialista, que es la única dama de hoy. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, no es la primera vez y espero que sea la última. Bueno, a ver si los partidos van tomando nota, porque siempre lo decimos, contamos las interioridades de este programa y es que son los partidos políticos los que deciden las personas que van a venir a debatir, a opinar, como Mario de la Osa, el más joven de todos, que está aquí con nosotros y que representa a Podemos. Buenas noches. Buenas noches. José Luis Gascon, el más veterano. Buenas noches. Sí, señor. Con Antonio. José Luis es el hombre, digamos, o la voz de la calle en esta tertulia. Don José Gamarra, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, Luis Martín, que yo estreno también tertulia con él, él representa a Ciudadanos, Pepe Gamarra, el Pepe. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Y mi compañero Antonio González Jerez del diario ABC. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ABC también se ha hecho eco, ¿no? Rajoy dice que, bueno, más que dice, sitúa a María Dolores de Cospedal, expresidenta de Castilla-La Mancha, Antonio, como la candidata ideal del Partido Popular. Bueno, yo creo que la noticia sería que no la situaran. En la región. Sería más noticia. Vamos, yo me pregunto, ¿qué va a decir Rajoy sobre esta cuestión? Me parece algo muy obvio, ¿no? Bueno, decir que la actual secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha sea la mejor candidata, me parece que es lo que, por lo menos en el punto de vista formal, tiene que decir. Ahora, lo que vaya a ocurrir, eso es una cuestión que está por decidirse todavía. Es cierto que es una de las, posiblemente, la mayor incógnita de cara a las próximas elecciones en esta región. Y, bueno, pues, insisto, Rajoy creo que no podía decir otra cosa que, lógicamente, su secretaria general y ministra de Defensa es la mejor candidata para la región. Que vaya a ser, lo veremos. Perdóneme que insista, como diría un buen amigo y un buen comunicador, el señor López Gamarra, pero Mariano Rajoy no descarta, entonces, el presidente de su partido, el presidente del gobierno, que la señora Cospedal sea la nueva cabeza de cartel en esta región. No lo descarta. No solo no lo descarta. Y ustedes del Partido Popular regional han dicho que muy bien, que bienvenida sea, ¿no? Sí, sí, yo coincido con el señor Rajoy en que María de López de Cospedal sería la mejor candidata que podríamos presentar. Ahí la va la sugestión durante los cuatro años que presidió Castilla-La Mancha. Y estaríamos encantados, las mujeres y los hombres del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que nos encabezara nuestra líder. Porque, hay que decirlo, para el Partido Popular de Castilla-La Mancha, nuestra líder es Cospedal. Y estaríamos encantados de que fuera la cabeza de cartel. Pero daba por hecho también el PP de la región que la secretaria general del partido no se presentara, incluso, en algunos sectores del Partido Popular, ¿no? Pues ya sabes más que yo. Sí, quizás sí. Yo te puedo decir que no hay absolutamente nada. Yo me imagino que lo sabrá ella, pero nadie más. ¿Y será ganador esa candidatura encabezada de nuevo, si fuera así, por la señora Cospedal? Pues yo creo que sí. En los peores momentos del Partido Popular, después de haber tenido que gestionar miserias que nos dejó el Partido Socialista aquí, en el 2011, volvió a ganar María Dolores de Cospedal. Vamos al otro lado de la cancha. Guadalupe Martín, que está deseando opinar sobre este asunto. Fíjese que no hemos hablado de su partido. No tenemos noticias, no genera el PSOE de momento ni polémica, ni noticias. Todas las polémicas que se podían comentar del Partido Socialista las llevamos ya por adelantado. El candidato, hemos dicho en este Brasil, que lo tenemos claro ya, entonces, ¿no? Para Castilla-La Mancha, vale. Parece lógico que te estés ofertando, repita. Bueno, cada partido es muy libre de nombrar quien presenta, por los distintos métodos que utilizan los partidos, por primaria, sin primaria, por designación real, por designación de dedo, por lo que quiera. Bienvenido sea y que cada uno designe a quien quiera. Yo creo que María Dolores de Cospedal empezó a sonar que no quería repetir en Castilla-La Mancha, era un clamor. Incluso algunos dirigentes del Partido Popular lo comentaban abiertamente, no lo iban a decir delante de cámaras, pero lo han comentado. Y bueno, pues si ahora Rajoy vuelve a apoyar que sea María Dolores de Cospedal la candidata, pues bienvenida sea. Sí es cierto que los ciudadanos tienen muy presente lo que han sido cuatro años de recortes de María Dolores de Cospedal y están tan recientes, tan recientes, que no se les olvida. Entonces, bueno. Es bueno para ustedes. El resultado será cuando se cuenten los votos. Reitero, es bueno para el PSOE. Lo tienen que decir los ciudadanos. Que se presente la... Bueno, luego vamos a hablar de una noticia de Ciudadanos y de Podemos, y luego les tocará al señor Mario de la Osa como representante de Podemos. Fíjese lo que ha dicho en esa entrevista el presidente del Partido Popular, que la define como una excelente secretaria general, como una estupenda ministra y también como una espléndida presidenta que lo fue de Castilla-La Mancha. Es decir, que Cospedal sigue siendo un valor enorme para el Partido Popular. ¿Cómo lo ven también ustedes? Yo creo que lo que ha quedado claro desde el primer momento siempre ha sido la sensación de que a Cospedal se le quedaba Castilla-La Mancha pequeña. No aguantó siquiera una temporada entre que perdió la presidencia y que decidió que el nido se le había quedado pequeño y que tenía que echar el vuelo y salir corriendo de esta región, salir corriendo incluso de la que es su provincia, que es Albacete, y salió huyendo y se fue al ministerio. Además, no se fue sin la Corte. Es el ministerio que pronto llenó de dedazos esos 15 asesores, casi millón y medio de euros en sueldos, amigos, que van y vienen con ella. Yo creo que es... Bueno, no sé si es una buena o una mala noticia para Castilla-La Mancha que Cospedal vuelva aquí. Es una buena noticia para el Ministerio de Defensa porque se va a ahorrar un dineral en nóminas. Coincido con Guadalupe en una cosa. Es la gente quien tendrá que decidir si es bueno o no que Cospedal vuelva aquí. Lo que sí que es bueno es que el hecho de que sea Cospedal hace que no haya nada nuevo. Sabemos perfectamente lo que supone que Cospedal vuelva a ser candidata, sabemos perfectamente lo que supondría esa presidencia y esto es muy bueno porque hay algo que a la ciudadanía de Castilla-La Mancha no se le olvida y es que Cospedal es sinónimo de tragedia. Si usted fuera algún día, yo le veo a usted una prometedora carrera dentro de la política. Si usted fuera un día ministro de Defensa, de Agricultura, de otras cosas, ¿se llevaría a un equipo de personas vinculadas a su parecer, a su forma de pensar, a su propio equipo? Yo creo que hay una diferencia. Es que lo que acaba de decir es que la ciudad de Cospedal se ha llevado a gente, es que lo han hecho todos. No, pero hay una diferencia, hay una diferencia. No, pero ya que me ha interpelado directamente. ¿Usted cree que el ministro de Defensa actual Jesús...? No, no, quiero responderle. No, no, creo que no estaba solo. Es que Mono tampoco es un buen ejemplo. Es que fue ministro de Defensa también. Perdón, y de Castilla-La Mancha. Todo el mundo tiene. Y de Consejeros de Castilla-La Mancha. Por favor, si lo quiero contestar, lo primero es que José Mono tampoco creo que sea la mejor referencia que podamos poner en este contexto, perdón amigo Guadalupe, pero hay una gran diferencia entre tener gente de confianza y mover a la corte completa, amigas incluso que venían desde la escuela, todo el mundo contigo. No se puede, no se puede patrimonializar, no se puede instrumentalizar un ministerio como sea el que hubiera la funda. Y si tú tú eras un amigo del colegio que sería un tío que vale mucho para las cuentas... No, creo que hemos dejado muy claro Jesús, creo que hemos dejado muy claro, lo hemos dicho desde el primer momento, que hay que primar la preparación y hay que primar la gente que valga. Estos dedazos y estos arrastros que la Cospedal ha hecho en Castilla-La Mancha y el Ministerio, nosotros no lo vamos a defender. Vamos a ver, lo que está claro es que cada partido propondrá al que crea más idóneo para poder ganar. Exactamente, entonces eso no es ni criticable ni puede serlo nunca, porque ahí cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero al final tiene que convencernos para que le echemos el voto. Pero centrémonos en la noticia de la impresión que tiene ahora mismo el PP en Castilla-La Mancha. La Pita como candidata puede ser bueno o puede ser malo. ¿Por qué? Bueno, pues... ¡Qué gallego eres! Sí, sí, es que el pronunciarse así a año y pico... Pero regular, no, o sea, bueno o malo. Exactamente. ¿Qué ha hecho cosas que no ha gustado? Pues lo mismo que hizo el señor Bono en su día y lo mismo que hizo el señor Barreda en su día. Muchísimas cosas que no gustaron y nos las tuvimos que tragar porque lo dijeron los castellanos manchegos. Y en este caso va a ocurrir lo mismo. Si no le gusta a la gente y la gente le vota como le votó las últimas y ganó, aunque luego por las cosas que tiene la política gobernaron otros, pues oye, ahí está. Lo que está claro es que esta señora se presentó una vez, ganó, se presentó la segunda vez y ganó. Y eso no podemos obviarlo. Eso es verdad. Lo único que por las matemáticas de tal... ¿Cómo que no es verdad? Ganar es una cosa sin la votada es otra. ¿Ganar en votos o ganar o ganar? No, no. Ganar en la historia. Gobernados son imputados en las cortes. Mil votos así. La canta que más votos son imputados en las cortes. Ganar o gobernar. No, no, no. Ganar no gobernar. Es decir, la regla del juego está en la sociedad y hay que respetarlas. La semática también. Y la gramática. Bueno, vamos a escuchar al partido que tiene... Ahora, Antonio, vamos a tener tiempo porque el tema va a ser... Yo creo que, Mario, tenemos que montar algún día sobre esa situación de los equipos de los diversos ministerios o consejeros que se montan. Bueno, vamos a escuchar a Ciudadanos porque tiene mucho que decir. Entra en lisa las encuestas, lo hemos dicho muchas veces. Esto no, más que encuestas, ya sí que hay una sensación en la calle, aunque siempre la última sensación la tienen los señores como ustedes y como yo, que vamos a votar y que vamos a ir a las urnas. Y tú también, con el naranjilla. Y ustedes, vosotros, con el naranjilla. Y creo que Luis Martín tiene que también tener su opinión, evidentemente. Sí, claro. Cospedal. Hombre, yo la cuestión que veo fundamental es la intrahistoria también del por qué sale a relucir el nombre de Cospedal ahora cuando precisamente el Partido Popular está diciendo que no hay candidatos o que de momento no va a hablar de candidatos. Rajoy no es un hombre precisamente proclive a lanzar este tipo de cuestiones y que lo haya hecho con Cospedal, pues también da que pensar. Precisamente hoy en una tertulia en el radio con Federico Jiménez Losantos reproducían una especie de conversación con Cospedal y demás y hablaban de que Cospedal no quiere venir a Castilla-La Mancha, no quiere regresar. Entonces, da también un poco que pensar con el caso Cifuentes si verdaderamente el hecho de que Cospedal o ahora mismo Rajoy haya dicho que Cospedal sería la mejor candidata no deja de ser también una posibilidad de quitarla del Ministerio de Defensa y de rebajar el rango de política nacional a política regional. Antonio, muy breve. Dice Luis, es así, ¿no? Pero vamos a ver, si Cospedal se presenta no hace falta ninguna presentación, es decir, todo el mundo para lo bueno y para lo malo lo conoce, con lo cual es algo que el partido ganaría muchísimo. Luego las urnas definirían, ¿no? Si no es así, pues lógicamente el Partido Popular tiene el problema de encontrar un candidato de la noche a la mañana, ¿no? Que eso no sé cómo lo solucionarían. También es cierto que sería la primera candidata de un partido que regresa a Castilla-La Mancha, porque no se fue y no volvió. Barrera se fue y no volvió. No sé si Cospedal tiene que volver a la fuerza, porque sí, es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que ahora la situación en el escenario político actual no es como hace unos años. Ahora un fraccionamiento importante del escenario político. Lo ha dicho Mario, eso sí que es verdad. Por eso yo creo que es muy importante, de punto de partida, por ejemplo, ser el partido más votado. Yo creo que eso en principio te da una autoridad moral importante. Puedes tener autoridad moral y no tener el gobierno. En fin, es un tablero bastante más complicado. Cierreme usted este mini-debate, micro-debate, señor Gamarra, con lo que hago. Yo estaría encantado que la señora Cospedal se presentara por el Partido Popular aquí en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha y estoy seguro que volvería a ganar. ¿Y si no fuera Cospedal? Y estoy seguro que volvería a ganar María Dolores de Cospedal. Como ganó en el 15 y por el pacto de los perdedores, pues gobierna el señor García Páez. ¿Y si no fuera...? Pues hombre, el partido tiene mucha gente bien preparada. Don Vicente Tirado. Elegiríamos a otro. Es que precisamente... Señor Tirado o cualquier otro, no lo sé. La pregunta surge precisamente cuando el periodista le pregunta sobre Vicente Tirado. O sea, realmente Rajoy es el que introduce el nombre de Cospedal cuando la pregunta tenía un claro sentido. Se le pregunta explícitamente por Tirado en la entrevista y él responde situando a Cospedal como candidata ideal. Ojalá. La duda es... Elimina... Elimina el factor Tirado. Y en función del resultado, porque lógicamente tiene que renunciar al ministerio, inmediatamente se sabe el resultado. A o B, gane o pierda. Si se queda en Castilla-La Mancha, es una opción. Y si pierde, vuelve al ministerio. La pregunta también es si gana, ¿se volvería a traer a Marcial Marín? Bueno, quien va a aparecer, quien va a aparecer. Entre otros muchos. Entre otros muchos, pero... Quizá, quizá, como un auténtico también tsunami, es el partido de Luis Martín, aquí representado, Ciudadanos. Esta misma semana de Unarse en la Manga, vamos a empezar por ti, Luis. Albert Rivera, tu líder, advierte a los cargos de Ciudadanos de su plan Renove. Os habéis reunido en el Escorial este pasado fin de semana. Ha dicho textualmente que para gobernar es importante incorporar gente buena. Y ha encontrado una conexión. La conexión francesa de Rivera para derrotar, dice, al independentismo en Barcelona. Ya Ciudadanos ganó las elecciones, las últimas elecciones, las enésimas que se produjeron en Barcelona. Y, bueno, Albert Rivera ve en el ex primer ministro francés, nacido en Barcelona, apellido catalán, medio catalán, medio valenciano. El señor Manuel Valls, el mejor candidato para la alcaldía y derrotará a Ada Colau. O sea, que el líder de su formación quiere ya una propuesta ganadora para contrarrestar. Y, situándolo en el debate aquí en el Braserillo, Luis, la pregunta es, ¿este plan Renove afectará a todas las regiones, a todas las provincias? Sé que en las ciudades de menos de 10.000 habitantes, creo que es una opción, ahora también la podemos analizar. Las ciudades de menos de 10.000 habitantes prefieren el no desgaste, ¿no, Antonio? Era así de decir, no nos vamos a desgastar, no vamos a presentar candidatos, pero en las mayores. Bueno, soy noticia por este asunto. Sí, bueno, y creo que una buena noticia. Realmente Ciudadanos es un partido que nace o conecta o pretende conectar muy bien con la sociedad civil y está en busca de talento y en busca de, precisamente, conectar con los problemas de la gente. Entonces, no veo ningún problema ni ningún inconveniente en que, efectivamente, haya independientes, como sería el caso del señor Valls, accedería, parece ser, o según dicen, como independiente, pues, de alguna manera, estamos dotándonos de gente con experiencia, con mucha capacidad política. Hablamos de un ex primer ministro de Francia y que tiene un planteamiento, como ha venido defendiendo, en los últimos meses, pues muy afín a Ciudadanos, sobre todo en la ciudad de Barcelona y con respecto a la política en Cataluña. Yo creo que a Ciudadanos le falta coraje y valentía y eso la gente os lo va a echar en cara porque Inés Arrimadas tenía que estar hablando en Cataluña y no ha abierto el pico y eso la gente lo va a tener muy en cuenta a la hora de que nos pongáis gente que no es de nuestra región a gobernar, eso os vais a equivocar. Luis, contesta. Claro, contesto perfectamente. Lo primero, nadie ha hablado de que se vaya a colocar a gente que no sea de nuestra región, en nuestra región. El señor Valls es nacido en Barcelona y por lo tanto, además, él mismo lo ha expresado muy bien con un dicho catalán que no lo voy a reproducir porque no sé hablar catalán, no hago como andar, lo hablo en la intimidad. Entonces, pero venía a decir algo parecido como que uno va al mundo y vuelve donde nace. Claro, pero la palabra talento la estáis utilizando bastante porque yo oigo también a líderes regionales y provinciales de aquí de Castella Mancha a hablar de buscar talento. Han ido a buscarle a Francia. Bueno, también ha venido... Aunque se ha nacido en... También ha venido él. En Barcelona. Me refiero, también ha venido él, también se ha manifestado y ha manifestado una postura muy clara y muy tajante con respecto al tema catalán porque también se intentó o se intenta internacionalizar el conflicto. Entonces, evidentemente, el talento es fundamental y el talento no tiene por qué estar reñido con regionalismos ni siquiera con fronteras, con lo cual nadie plantea que en Ciudadanos, en este caso Castilla-La Mancha, vaya a venir un agente externo, como lo queramos llamar, que no es el caso del señor Valls, vuelvo a repetir, porque es nacido, creo que no lo va a pasar. No cabe duda que desde el punto de vista mediático es una opción con un impacto importante, pero importantísimo. Es un fichaje galáctico a nivel futbolístico, vamos. Aquí se le pasó por la cabeza... En fin, a nadie se le hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Además hay que tener en cuenta que viene el partido socialista, francés, es otra variante para decir, bueno, este partido, Ciudadanos, pues admite todo tipo de votos, teóricamente. Eso es así, eso es innegable. Es el partido socialista real, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, por eso digo que mediáticamente tiene una potencia indiscutible, indiscutible. Otra cosa es lo que vaya a pasar después. Sí que has dicho tú también que es una cuestión sobre Rivera, que es el jefe máximo. Es decir, las primarias son Rivera, porque va a poner... Ahora son primarias. No, no, las primarias, de momento, son Rivera. No, 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 no. Escucha, tú no has sabido nunca. Tú no has sabido nunca. Bueno, es así. No te cuento cómo le diría al candidato de Portoledo. Ahora no lo cuentas. El planteamiento. Luis, muy breve, muy breve, muy breve. ¿Pero si puede que ahora no se hable de eso? Es que no estamos hablando de la gente. El comentario sobre Manuel Valls nace como postulado a primarias. Nadie está hablando de que vaya a ser el candidato a la alcaldía de Barcelona. Bueno, el señor Valls ha dicho que se lo va a pensar su participación. Se lo va a pensar, pero además se tendrá que enfrentar a primarias. Guadalupe, un minuto sobre Ciudadanos. ¿Se han tenido una publicidad? Sí, sí, luego hay vosotros, pero tengo que ir a publicidad. Guadalupe, adelante. Antes de la publicidad. Luis Rivera, Ciudadanos, Manuel Valls, por donde quieras. He dicho antes y repito que cada partido es muy libre de presentar de candidato por los distintos procedimientos a quien considere. Yo, claro, no puedo echar demasiadas flores sobre Manuel Valls cuando efectivamente viene del Partido Socialista francés, como ha dicho Antonio, y ha dejado a los niveles que ha dejado el Partido Socialista francés de forma muy lamentable. Cada uno aborda una nueva carrera política donde le ofrece un espacio y ahí estará el señor Valls. Pero a mí me cuesta trabajo que cuando aquí hemos utilizado de forma tan peyorativa el término cunero, cuando alguien de fuera ha venido a nuestra tierra y se la ha acusado de paracaidista y demás, ahora... Le puedes catalogar así, como paracaidista. No, 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 pero ahora ese término no se utiliza de forma maravillosa. Ahora es una figura bienvenida, valorada y con todos los parabienes de mucha gente. Y, hombre, yo creo que en el término medio está la virtud. Llamamos a las cosas por... No seré yo quien le diga ni cunero ni paracaidista, pero que a todos aquellos que lo han utilizado de forma peyorativa, que se lo piensen y que ahora no viene siendo de naldas y campadillas. A ver, vamos a continuar enseguida, pero... Además, ahora que vamos a hablar o hablaremos del retorno del talento, estamos hablando de una persona que retorna... Sí, claro, estamos hablando de Manuel Valls con la gente que ha tenido que abandonar su país porque no ha tenido que abandonar su país porque no ha tenido que abandonar su país. A ver si... Oye, el voto de retorno... Perdona, Jesús. A ver si... Oye, Luis, no habléis a la vez. No cometamos el error de decir que Manuel Valls es emigrante retornado. No, no, no. Vale, quiero decir, Ale, que estamos hablando de que es nacido en Barcelona, que no es un paracaidista. Pero bueno, a lo mejor hay una nueva tendencia que los partidos van buscando en otros países a gente nacida en España que a lo mejor se fue porque... Por la globalización. No, es lo que quiere. Pero ¿sabéis dónde está el talento? Yo sí que sé dónde está el talento. Está el señor Albert Rivera, busca en Francia. El señor Page dice, el talento está afuera y tiene que volver. El talento está en el ruralismo. En lo rural, en los pueblos de Castilla-La Mancha. ¿Sabes lo que es el ruralismo? El ruralismo. Yo solo espero que esté relacionado con ayudar a la ciudadanía. No, no, mira, el ruralismo ya lo tenemos aquí. Y el ruralismo ha llegado y estaba ahí. Porque el ruralismo es origen, es solidez, es confianza, es personalidad, es seguridad, innovación, humanidad, compromiso, tranquilidad. Todo esto lo puede tener un parítico. Sí, eso es el ruralismo. Transparencia. Fijaros, transparencia. Antonio, el ruralismo es... Perdón, cercanía, cercanía. Ese es el ruralismo. Y el ruralismo es futuro. Y el ruralismo es ser tú mismo. Porque ahora, Caja Rural Castilla-La Mancha, desde el pasado viernes, es Eurocaja Rural. Es una nueva denominación, pero con los mismos valores y principios de siempre y con las mismas formas y energías de trabajar. O más. Recuerden, este nombre, a partir de ahora, su caja rural es Eurocaja Rural. Porque ruralismo es Eurocaja Rural. Únete al ruralismo y únete a nosotros, después de la publicidad. Seguimos hablando de Ciudadanos. Continuamos en este bracerillo, como cada semana, abordando la actualidad, los asuntos de interés. Muchos asuntos que son políticamente de un calado o de carácter nacional, pero que, como comprobamos, tienen también un calado, una conexión con la región y con la provincia de Toledo. Porque hablamos de un partido que se presentará a las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019. Y hablábamos, Mario de la Osa, Podemos, del líder de la formación aranja, Albert Rivera, que quiere una propuesta ganadora para contrarrestar a Dacolau en Barcelona. Y que esa corriente de superfichajes tiene que ver mucho con la búsqueda del talento por parte del partido de Luis Martín de Ciudadanos. Y hablábamos con esa conexión regional. Esa pregunta que yo he hecho también, para ver si podemos analizarla también, esto ocurrirá en Castilla-La Mancha. ¿Situación de Ciudadanos desde Podemos? Bueno, yo creo que hay que ligar un poco las dos cosas. Esta búsqueda del talento no hay que confundirla con ese retorno del talento que decíamos antes, porque evidentemente las situaciones son completamente diferentes. Pero yo creo que Valls es un símil de lo que le ha ocurrido a Ciudadanos y es un símil en dos aspectos. Es un símil primero por su deriva política. Ahí lo teníamos de primer ministro del Partido Socialista francés. Al que llevó a la debacle, como bien ha dicho Guadalupe. Que después, lo poco menos que lo echan del partido porque dice que se quiere presentar con Macron. Que Macron le dice que no quiere que vaya con él y al final se presenta como un independiente. Y parece que se quiere acabar yendo a Cataluña. Esa deriva que tenemos en Valls es un pequeño símil con lo que le ocurre a veces a Ciudadanos. Pero también es un símil por lo que ha hecho Valls cuando era primer ministro francés. 50.000 millones en recortes. 11.000 de ellos para las administraciones locales. Ese es el modelo que Manuel Valls quiere para el Ayuntamiento de Barcelona. Ese es el modelo que quiere Ciudadanos para nuestros vecinos. Pero es que además 30.000 de esos millones recorte a las pensiones. Que lo vamos a hablar ahora después al final. Ese es el modelo que quiere Ciudadanos en Castilla-La Mancha o en nuestra región. Yo creo que la búsqueda del talento es buena. Pero hay veces que el talento más bien para la empresa privada o para la empresa de búsqueda de talentos de Esperanza Aguirre mejor que para hacer experimentos. Pero es que este tipo de talentos son peligrosos para la ciudadanía. Yo creo que ha quedado bastante claro. Manuel Valls fue el primer ministro francés que decidió imponer un veto a la libertad de expresión y censurar viñetas y reporteros gráficos en Francia. Este tipo de experimentos yo creo que mejor hacerlos con gaseosa por la cuenta que nos trae. Luego te va a contestar Luis Martín. ¿Seguro? Señor Gamarra, desde el Partido Popular, ¿cómo ven estos movimientos de Ciudadanos? El señor Rivera lo que va buscando allá donde se mueve son golpes de efecto que suenen mucho pero que luego debajo no haya nada. De hecho le da igual la izquierda, la derecha, la extrema izquierda, la extrema derecha. Ahora viene un señor socialista francés que se le ha calificado... Independiente dicen ellos. Bueno, independiente hasta hace cuatro días. Habría que ver por qué retorna el señor Valls a Cataluña, ¿verdad? De hecho, a su partido en Francia los ha dejado tirados. Eso está más claro que el agua. No me extrañaría que el señor Rivera buscara otro efecto por el lado izquierdo y, no sé, ofreciera la candidatura al Ayuntamiento de Madrid y también a la señora Carmena. ¿Y en Castilla-La Mancha? ¿A quién se ofrecería? Pues la verdad es que, como bien decía Guadalupe, hay que ser respetuoso con lo que hacen los partidos, con sus candidatos, con sus discusiones internas. Yo no sé a quién van a presentar en Castilla-La Mancha, no lo sé, no lo sé. Yo a quien presente, pues bienvenido sea, no lo sé. Pero vamos, vale, entonces, si es malo... Yo no digo que sea malo, que hay que conocer a este señor, que viene, su trayectoria... No, a mí, hombre, la verdad que para nosotros no es un contrincante... Mejor que el enemigo sea débil. Para nosotros es un buen aliado todo aquel que trata de luchar contra el independentismo. Y este señor, por lo menos, ha manifestado abiertamente que está en contra del independentismo y es un claro luchador por Europa, por la Unión Europea. Luis, esto piensan. Entonces, pues bueno... Gente de PSOE, PP y Podemos. Tampoco voy a ensalzar yo la figura del señor Valls, pero por ese lado... A Carmina la van buscando otros partidos políticos también. Ya, pero como no hay nada... No, 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 no. A la Carmina le gustáis más. Eso es cosa de PP. Pero, Luis, por favor... Yo creo que la cuestión es muy breve. La cuestión creo que es un debate que da mucho de sí y que es muy para tertulia, por decirlo de alguna manera, pero que el fondo es mucho más sencillo que todo eso porque al final Ciudadanos es un partido que va a postular a sus candidatos a través de primarias. Ahora mismo no hay candidatos, ahora mismo solamente hay cargos orgánicos y cargos electos. Bueno, el señor Gamara no está muy de acuerdo con esto de las primarias de Ciudadanos, ¿no? Bueno, yo... Es que primarias no existe en ningún partido. Yo termino... Hay que decir... Vaya, hombre, que no. Hay cosas que no son como los currículos. Señor Gamarra, hay cosas que son serias. Los saben perfectamente los telespectadores. Perdón por haber utilizado la abadila del brasero. Perdón por sacar la abadila del brasero. Las hay, las hay, ¿eh? Martín, Luis, por favor. Nosotros estamos inmersos en un proceso ahora mismo en el que estamos configurando trabajo, listas de trabajo, gente que quiera trabajar, talento, como vuelvo a decir, y como ha dicho el propio Álvaro Rivera, a partir de una asamblea nacional, la primera que se ha celebrado este fin de semana, y en donde, bueno, pues de alguna manera se ha demostrado precisamente que queremos gente que trabaje y que funcione. A partir de ahí hay unas reglas del juego y habrá que utilizar esas reglas del juego y veremos a ver si Valls al final concurre a unas primarias, si la gente, el afiliado de base, el afiliado de Barcelona, quiere, bueno, a priori, si hacemos caso a la noticia, la noticia dice que se presentará a primarias. Luis, una pregunta que te hago y que informativamente también le puede interesar a mucha gente también, no solo buscar una cara, una cara, un candidato en Castilla-La Mancha, que es lo que nos interesa, y también la provincia de Toledo a todos, ¿no? Pero en ese plan Renove que habla Álvaro Rivera también atisbo un cambio en la estructura del partido de Ciudadanos, incluso también en las regiones, y por las noticias, por las informaciones que yo tengo, también podría llegar a la estructura ahora mismo organizativa que existe, que no está todavía muy consolidada como en otros partidos que llevan muchos años, ¿no? Pero podría haber cambios también en ese aspecto en la región. No, la estructura está totalmente organizada, quiero decir, la estructura está fija, está fijada, de hecho se presentó, vino Villegas hace aproximadamente 10 días, y precisamente consolidó el comité regional, con lo cual a nivel orgánico no hay ningún... Lo que pasa es que todos los cargos, como lo voy a repetir, son cargos orgánicos o institucionales, es decir, cargos electos como yo mismo, que estamos desarrollando nuestra labor durante esta legislatura, de cara a la siguiente habrá un procedimiento en el que empecemos a postular a candidatos, pero no han llegado las candidatas. Es incierto. A lo mejor a mí me ha pillado despistada la prensa, pero no ha habido primarias en Ciudadanos de Castilla-La Mancha. Ciudadanos, es que no ha habido primarias, que lo que no ha habido primarias... No, no, ahora mismo es que no tenemos candidatos. Ha venido Villegas a ratificar... Cerramos el momento el debate de Ciudadanos. Orgánico, orgánico. ¿Y cómo se elige el comité orgánico? Lo orgánico, lo orgánico. Si yo ponía lo orgánico. ¿Cómo se elige el comité orgánico? Guadalupe, perdón. Gascon, cierre por favor este tema de Ciudadanos. Es totalmente incierto lo que está diciendo, porque están nerviosísimos toda la gente que ocupa cargos en Ciudadanos. ¿Está usted ahí con el ojo colocado y la oreja, el visillo? No, pero puedo hablar, podría dar nombres que no voy a dar, pero hay mucha gente que con la nueva situación que está planteando el señor Rivera... Bueno, Gascon, Gascon, y en el PSOE, y en el PP, y en Podemos, porque se prepara, se presenta, ¿no, Antonio? Sí, yo solamente decir, volviendo a la figura de Valls, yo creo que es una persona que, como ha dicho Mario, lo ha descrito, pero encaja perfectamente en lo que es la modernidad política. Es transversal, o sea, va de arriba a abajo. Va dejando tirado a todos de atrás. Por lo cual, encaja perfectamente en lo que es la política actual. Pero sobre todo en España, no, en España tiene una cualidad creo que importante, que es que en el discurso que más importa en este país ahora mismo, que es el de Cataluña, ahí ha encajado perfectamente. Señores, señora, digo señores, señora, vamos a otro de los bandos, a otra de las partes de esta pata de la actualidad política nacional, que también toca a Castilla-La Mancha, al igual que he interpelado primero al hablar de Cospedal al señor Gamarra y a Luis Martín, al hablar de Ciudadanos, Mario, voy contigo porque, según las últimas noticias, hay crisis, o ha habido crisis en Podemos en Madrid y también en Castilla-La Mancha, ¿o no? El asunto madrileño lo seguían muy de cerca. Y el de Castilla-La Mancha le siguen más. Al acabar, te lo digo. Pero sobre todo porque he estado viendo lo que decíais en la intro, y bueno, hasta donde yo sé, Carolina Vescanza no ha dimitido todavía. No ha dimitido como diputado. Claro, pero decíais que había dimitido de algo y no ha dimitido de nada. No ha dimitido de nada porque ha... Bueno, ha dimitido no, no se va a presentar. Es que es diferente, uno no puede dimitir antes de tener un cargo, Eso es una formalidad. Se ha retirado de la carrera, vamos. Respondiendo al asunto madrileño y acabando con el Castilla-La Mancha. Rectifico, entonces, no queríamos decir dimisión, es que se ha retirado de la carrera por conseguir la cúpula también del gobierno de presentarse con el rejón, al final. Gracias por la aclaración, siempre son necesarias. Bueno, pues yo creo que lo dejaba muy claro el otro día el comité ejecutivo, hablaba Echenique respecto de que se considera desafortunado este tipo de actitudes que puede haber habido, pero que tampoco había motivo para cesar o expulsar a una compañera que ha sido tan importante en la historia de Podemos, nadie se olvide, que ha sido una de las fundadoras de este espacio del cambio. Por lo tanto, yo creo que el asunto ha quedado fanjado, primero, en el momento en el que ella ha pedido disculpas, segundo, en el que dice que no va más, y tercero, en el momento en el que tanto Ramón Espinar como la corriente de Íñigo Rejón han decidido aunarse en una candidatura única. Por lo tanto, pudo haber visos de un problema, pero al final se han solucionado como todo se soluciona siempre en Podemos, que es dialogando. Por lo tanto, el asunto madrileño no ha lugar. No ha lugar que va a haber cosas mal, y se han podido hacer mal, pero se ha solucionado, y el aspecto está solucionado. Pero la escenificación a la que me he referido de Espinar, Pablo Iglesias y Rejón, por cierto, con un cartel que ponía a nosotras, que va a ser de vuestro partido, han criticado mucho que sea un partido que ellas mismas hayan dicho... No, no, no lo han quitado. Mario, se ha hablado de machismo de un partido que lucha tanto por el feminismo, con ese cartel, con la figura de tres hombres, precisamente. Además, me agrada mucho quién ha puesto la tarjeta roja de ese aspecto, que ha sido el círculo estatal de Podemos-Feminismo. Las propias compañeras son quienes han dicho eso está mal. Cuando precisamente en Podemos tenéis muchas... No, pero es que quiero decir, a vuestro favor, Podemos es un partido que tiene muchísimas mujeres. Y que tiene muchas representantes. Es que nos definimos como un partido feminista. Tienes diputadas, tienes senadoras. Como todos los partidos también. No, no, pero más que... Pero a lo que voy es que yo me he sentido especialmente orgulloso cuando fueron las compañeras las que dijeron esa imagen está mal, y se ha hecho propósito de enmienda y se ha reconocido. Es cierto. Esa imagen estuvo mal. Lo dijo el otro día Pablo Echenique, lo dijo el propio Pablo Iglesias, esa imagen de tres hombres con la palabra nosotras pecó de una cosa que no podemos olvidar nunca. Que es que las mujeres necesitan, porque son igual de válidas. Por lo tanto, allí se olvidó una parte que tenía mucho que decir. Se escenificó una posible unión entre Rejón y Iglesias y el señor Espinar, que no está muy clara tampoco. No, está clarísima. La lista se ha configurado y se ha presentado. La misma escenificación que hacen don José García Molina y David Llorente en las cortes regionales, esa sí que está a la vista de todo el mundo. La escenificación es la ruptura. Bueno, las imágenes que estáis utilizando ya están desfasadas. Quiero poner el punto sobre la I, que José García Molina ya no es diputado. Por lo tanto, no hay una escenificación entre ellos dos, en tanto que hay que saber diferenciar entre el legislativo y el ejecutivo. Tenemos imágenes de todo, ¿eh? Por supuesto que sí, pero eso está ahí. Estamos hablando de Podemos. Por favor, estamos hablando de Podemos. En esa imagen estaban de diputado, efectivamente, ahí estaban juntos todavía, ahora vicepresidente. Ahora es vicepresidente. Ahora es vicepresidente dentro del partido. Son recursos. A lo que estamos haciendo referencia... La pregunta es, ¿hay una ruptura? Y no me diga usted que no. Vamos a ver, lo que hay es mucho debate interno. Y muchas veces, y en Podemos lo hemos dicho hasta la saciedad, a veces, este debate interno salpica y llega a los medios. Y hay cosas que las tenemos que solucionar a la interna y hay veces que le estamos dando un mensaje a nuestros votantes y a la ciudadanía cuando no somos capaces de solucionar cosas a la interna. Y van a intervenir ya. Eso es lo que dice Antonio González Jerez, el señor líder de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, que ha desautorizado totalmente a David Llorente, ya que le acusa de defender causa... En ocasiones, las posiciones... Cuando ahora no representa a la mayoría. No, no representa a la mayoría. Se representa el mismo, ha dicho José García Molina, y también a su corriente minoritaria, que son los anticapitalistas. Esta ruptura está clara, ¿no? La verdad que esas degradaciones no pudieron ser más contundentes. Me parece que ha planteado un problema encima de la mesa que, en fin, no sé cómo se va a solucionar. Yo creo que Podemos en la región tiene dos problemas. Uno más inminente, que es este, este problema interno, cómo el líder regional desautoriza al portavoz en el Parlamento regional, por un lado, y por otro, ¿cómo va a resolver el final de esta legislatura? Es decir, no sé si estará en el gobierno hasta el último día, porque todos esperamos que... Bueno, pero se le puede causar un problema al gobierno. A mí me pude paje, ¿no? Sí, bueno, no sé. Pero, ¿de qué manera se va a escenificar ese final de legislatura? Hay votaciones. Claro, porque habrá un momento que entremos en pre-campaña electoral y es complicado sostener un gobierno así, entiendo yo. Y me parece que tiene dos problemas, uno interno y otro de cara a la institución. Epe Camarra, Partido Popular. Llorente no representa a Podemos según Molina. Bueno, según Molina. Parece ser que hay dos corrientes dentro de Podemos aquí en Castilla-La Mancha. Pero bueno, antes de meternos en Castilla-La Mancha... A Madrid. A nivel nacional, pues claro, como que la señora Vescanza, que no va a optar a luchar por el liderato a nivel nacional del partido, sabe perfectamente de la señora Vescanza cómo funciona su partido. Y aquí el señor Pablo Iglesias, lo que le ha dicho Carolina, descansa. Y aquí... La traía es preparada, ¿no? Pues sí. No, pero está bien, está muy bien. Bueno, está fácil, pero hay que decirlo, hay que pensarlo. O sea, que... Y aquí en Castilla-La Mancha, hombre, no pasa nada porque haya guerras internas. En mi partido las ha habido. Existen, sí. Y no pasa nada. ¿Ya las ha habido ahora en su partido? Sí. Ahora mismo en Castilla-La Mancha no. Es un gran guay, ¿no? No, yo te puedo asegurar que llevo muchísimos años en el partido, ha habido guerras en mi partido. Ahora mismo... Familias, ahora no. Familias. Podríamos empapelar. A mí no, papilas. Papilas en el periódico, pero ahora no. Ahora no, ahora no, ahora no. Mario, ¿te puedo contar? ¿Y si las hubiera? ¿A qué no puedes contar? Pues te diría, pues si las hay. Bueno, o se la van dentro, ¿no? Bueno, mire, una guarda hubo el viernes. A lo que yo me refiero. ¿El viernes hubo una gorda? A lo que yo me refiero. ¿O no, señor Camarra? El viernes. Una guerra interna del Partido Popular. El mismo viernes, sí. Usted sabe que sí. No, no hubo una guerra interna. Sí, bueno, bueno, dejémosla ahí. Daría para un programa. Discrepancias. Hubo una cosa... Vuelvo a repetir que está... Ajena al partido. Que estoy bien... Y él lo sabe. Ajena al partido. Que estoy muy bien informado. Sí, pero bueno, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Podemos Castilla-La Mancha. Eso será para el próximo programa que en verano se llamará de otra manera. El tema es que, pues, ¿por qué no va a haber guerras interna? Claro que sí, no pasa nada. Vuelvo a decir, mi partido lo ha sabido y no pasa nada porque la gente tiene derecho a aspirar, a liderar su partido. Ambición, está claro. Si se cree mejor que el que está ahora mismo. Ahora... ¿Cómo afecta Castilla-La Mancha a esa ruptura de Podemos? A mí lo que me asombra es unas acusaciones que ha habido hacia el señor Llorente. Que yo lo único que sé es lo que he leído en prensa. No sé si es verdad o no. No lo sé, no lo sé. Ahora, lo que sí me gustaría añadir, que si eso no es cierto, si eso no es cierto, que lo han acusado compañeras suyas, asesoras de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, si eso no es cierto, el utilizar un tema tan grave como el acoso laboral, el machismo en el trabajo, si no es cierto, alguien tendrá que salir de muy arriba de Podemos... Luego lo contesta Mario. A dar explicaciones. No, no, 20 segundos. Pero es que me parece de muy poca vergüenza lo que está haciendo con lo que ha hecho usted con su currículum, intentando aquí, sin saber lo que está hablando, lo ha dicho sin saber de lo que está hablando, con lo que usted tiene que ocultar. Su ayuntamiento le ha molestado. Ha mentido a la ciudadanía, ha mentido a la ciudadanía y intenta ahora aquí, ha venido a decir esto, es de muy poca vergüenza. Mira, yo no he acusado a nadie. Muy poca vergüenza lo que usted está haciendo. Mira, Mario, yo no he acusado a nadie. No he acusado a nadie. Mario de la Osa, el señor David Llorente ha recibido denuncias de miembros de su... Miembra, como dicen ustedes. Miembras. Nosotros no, 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 no. Tratemos el asunto con seriedad. Exactamente. Y el señor Llorente ha dicho que se va a querellar contra miembros de su partido. Vamos a ver. Y con trabajadores de su partido. Es que lo ha dicho él, que se va a querellar. ¿No es así, Antonio? Sí, sí, sí. La noticia exactamente... ¿Negros sobre blanco lo ha dicho? No sé si será verdad o no. El señor de la Osa, el señor Llorente ha hecho una rueda de prensa el pasado lunes diciendo que se va a querellar contra compañeros suyos de Podemos porque le han acusado de trato vejatorio y machista exactamente. Se lo contesto si no me interrumpe. Vamos a ver. Lo que ha ocurrido aquí, y yo quiero poner los puntos sobre la SIE, porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, la presunción de inocencia. Eso está ahí. Y hacia el señor Llorente... Y la de este señor también. No, este señor ya ha reconocido una rueda de prensa que sacaron su currículo. Y el ayuntamiento le han penalizado. Mi currículum, en el ayuntamiento, en mi puño de letra... Hay una rueda de prensa suya diciendo, he exagerado mi currículum, no soy licenciado. Mario, no defiendo a nadie, no defiendo a nadie, pero si empezamos... No, 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 no. Si te duele lo que he dicho, es lo que yo he leído en prensa. Señor Gamarra, sé que usted se puede defender perfectamente. Y me tocó explicar. Sí, no lo iba a explicar. Sí, pero a veces no te explica. Y el señor Gamarra, y yo comentaba antes del programa que yo puedo tocar este tema y me ha dicho que no tiene ningún problema, ¿eh? Pues por supuesto que se puede tocar. De tocarlo absolutamente. Y se debe. Pero también me ha dicho, efectivamente, y lo podemos hacer, y quizá lo hagamos y lo tengamos que hacer, es que en todos los partidos, y más de Castilla-La Mancha, y cargos públicos de Podemos, del Partido Socialista y de otros partidos también, incluyendo el Partido Popular, a lo mejor tienen el mismo problema que están sufriendo con este del virus Máster, ¿no? Pues a ello, a ello. Mi trabajo a fin de Máster, aquí me lo tengo al próximo. Por ejemplo, es que no creo que todos seamos iguales. Podemos, el caso era Podemos, y de verdad no estoy escurriendo el gusto. Podemos, lo parece, lo parece. Señor Llorente, denuncia, contestación del señor David Llorente, diputado regional en cortes, me querellaré contra las personas que me están acusando de machismo. Lo decía antes, en primer lugar, presunción de inocencia hacia el señor Llorente. Lo segundo, a mis compañeras, a las que también conozco, el máximo apoyo, porque estos días se están viendo en la prensa por culpa de una filtración y lo están pasando mal. A nadie le gusta que ese tipo de cosas se filtre en la prensa con un tema tan delicado. Y eso es lo primero que yo quiero decir aquí, porque hablamos del señor Llorente, pero hay más gente detrás. Presunción de inocencia para él, pero todo mi apoyo a mis compañeras, que estos días lo están pasando muy mal. También para ella, y también para ella. Por supuesto, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Por lo tanto, ese asunto, primero, no fue una denuncia, señor Llorente. Yo estaba en el Consejo Ciudadanos, un miembro de él, en el que la carta se leyó. Estas personas recurren al órgano que tiene que defenderlas, exponiendo lo que ellas entienden que está sucediendo. Podemos está trabajando en ello. La comisión, esta misma, que sacaba la tarjeta roja a Iglesias, Errejón y Espinar, están trabajando allá, están hablando tanto con el señor Llorente como con mis compañeras. Me consta porque se está haciendo. Y la Secretaría de Organización en Podemos está trabajando y se está esclareciendo. Si el señor Llorente en algún momento entiende que se va contra sus derechos, por supuesto, un derecho será que haga lo que tenga que hacer. Vamos con la diputada regional, Guadalupe Martín. Muy interesantes los planteamientos, Antonio, que voy a hacer a Guadalupe porque, hablando de Podemos, yo creo que tú estás viviendo esa escenificación de no quererse mucho. ¿Tendrá consecuencias para la estabilidad del pacto de gobierno de Podemos que sujeta al presidente Castilla-La Mancha, el señor Page? Porque, claro, Llorente lo ha dicho, la manifesta también, que no quiere ni ver el pacto que tiene el señor Molina o el Podemos con el PSOE. O sea, quiere que se rompa y textualmente dijo que lo veía como un error absoluto. De eso yo estoy un poco opinando. Bueno, usted puede opinar de todos, que vamos a ver, ¿qué hago si opinamos de todos? De todos. Guadalupe. Llorente. Sí, sí. Vamos a ver, eso es lo que quieren saber nuestros oyentes porque estamos hablando ahora de Podemos. Lo primero, ojo con las filtraciones y ojo con lo que se escribe, que lo carga el diablo. Bueno, y algunos se les escapan en Instagram. En un grupo de WhatsApp y resulta que acaba siendo público y es el problema que tienen estas cosas. O sea, yo creo que el debate interno siempre es sano. José López Agabarra decía, la guerra interna. Yo prefiero no utilizar el término guerra, hablar de debate interno. Claro, nosotros los debates internos que hemos tenido los hacemos tan sumamente abiertos que todo el mundo se entera, todo el mundo opina y todo el mundo... Pero bueno, en los debates internos cada partido político los tiene que cuidar en su propio ámbito y mantenerlo desde luego desde fuera con el máximo respeto. El debate interno que hay en Podemos, independientemente porque el tema Vezcansa es uno y el tema de aquí de Castilla-La Mancha es otro, Carolina Vezcansa, intenta iniciar una corriente de alternativa hacia Pablo Iglesias y es muy legítimo que en un partido que dice que es abierto y que dice que da participación y que todo se decide en primarias y con participación de sus inscritos, en nuestro caso afiliados, pues es muy lícito que salga un líder que diga, oye, que yo quiero ser la alternativa. Nosotros lo hemos hecho, se ha votado y ahí están los resultados. Pero es verdad que en Castilla-La Mancha ahora mismo hay dos diputados y hombre, tú me decías, peligra el gobierno. Yo confío en que después de la jugada de no votar los presupuestos y que luego después aquello nos tenga en vilo a toda la comunidad autónoma qué va a pasar con los presupuestos, si va a haber elecciones, no va a haber elecciones y qué va a pasar con los presupuestos de Castilla-La Mancha, yo creo que lo que sí estamos en condiciones es de decirles, por favor, seriedad. Por favor, seriedad. Que si hay un pacto que se respete, independientemente, que a nivel interno el señor Llorente y el señor Molina no estén de acuerdo en lo que dicen, pero hay un compromiso y yo creo que de cara a los ciudadanos hay que mantener la seriedad y la palabra dada. Lo que está claro que el señor Molina... Creo que nunca han votado diferente. Creo que nunca ha ocurrido... El 7 de abril en los presupuestos no ha votado diferente, ¿no? Pero se había pactado un... No, 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 no. Estoy hablando de lo que era el... Bueno, Mario, por favor, Mario, Mario, tiene que opinar la gente. Decía que siempre ha salido victorioso de todas estas contiendas internas el señor Molina, que el señor Llorente ha salido perdiendo, incluso también la secretaria general, pero Gascon, la marca Podemos, ¿cómo sale? Afectada. Pues muy afectada porque duda mucho la gente de que sea un partido muy democrático en sus... vamos, en sus interioridades, porque ahí llega el señor Rejón o el señor... y dicen chitón y todo el mundo chitón. Es el caso de Carolina Vescanza, que ya, como ha dicho el señor Gamarra, está descansado. Y eso no es democracia interna. La democracia interna es otra cosa. Y yo no la veo, ni yo, ni muchísima gente. Vemos que hay un autoritarismo por parte de Pablo Iglesias, increíble, y lo ha demostrado en Castilla-La Mancha, con los presupuestos que usted ha recordado del mes de célebre, porque fue orden de superior para que no se aprobaran cuando el señor al que estamos hablando había firmado y no firmó el señor que ya no es diputado. Sí, que fue así, avisado aquí por la portavoz o la diputada de Podemos que venía muchísimo a este programa, y hemos coincidido muchas veces, que lo dijo bien claro en el mes de noviembre de ese anterior año, que no iba a haber presupuestos porque no eran sociales, porque no sé qué. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De una ruptura. Pues ya. Pues vamos a publicidad y luego enseguida rematan Julio Martín y Antonio González Jerez, Luis Martín, perdón, sobre este asunto de Podemos, y luego ya una consideración tuya, Mario, no podemos ocupar tanto el programa, pero sí que le haré esa pregunta luego a Antonio, ¿no? Si romperá la disciplina de voto el señor Llorente y la liará parda, absolutamente parda. Así están las cosas. Vamos a publicidad y enseguida en el braserillo, hoy ya con calor, ya estamos en primavera. Decía, cambiaremos el nombre para el programa. ¿Cómo le ponemos, señor Camarra? El programa en verano. ¿Cómo le gustaría a usted? Vuestra empresa sabrá el nombre más apropiado. El fresquito, el fresquito, en vez del braserillo, el fresquito. ¿El ventilador, por ejemplo? No, el ventilador. Viene con una connotación política. Publicidad. El calavera se toma al fresco. Al fresco. El fresco, como mejor. Debate caliente en esta noche de abril y si nos ven ustedes en la redifusión, pues o bien por la noche o a cualquier hora, pues que sepan que aquí estamos ya pasando calor porque por fin llegó la primavera. Ha dicho el señor Camarra que no quiere lavar el coche y que eso quiere decir que habrá agua. Antonio González, rematamos con el tema de Podemos que está bastante bien rematado. La opinión pública lo sabe, que hay una ruptura entre las dos caras conocidas de Podemos. Bueno, antes hemos hablado que la discusión en los partidos es algo histórico, efectiva, pero nunca vienen bien. Pero que vienen muy bien también para los programas. Sí, para los programas vienen muy bien, pero para todos los programas no. Lo peor de todo es que se produce, yo creo, en un momento clave, que es el final de la legislatura, elección de los próximos candidatos. Imaginaros que Llorente finalmente no está en la lista, pero está en el Parlamento regional. Es decir, que no es la mejor situación para presentarse delante del ciudadano y para que te voten. Me parece esa situación de ruptura. Sí, estoy de acuerdo. Y además apuntabais que nadie alzaba la voz en esta guerra y demás. Y hablabais también sobre el tema de Madrid, de que regionistas y paulistas han llegado a un acuerdo y nadie ha dicho nada. Y no es así. Es decir, los anticapitalistas, es decir, la rama a la que pertenece también David Llorente en Madrid, se ha manifestado muy, muy, muy seriamente contra ese pacto. Y ha dicho literalmente la propia Lorena Ruiz Huerta, portavoz de la Asamblea de Madrid, que no puede aceptar integrarse en una lista que lejos de aportar soluciones a los madrileños, está construida con un reparto de sillones 60-40. Eso es demoledor en un partido precisamente que parte... Esto está también los anticapitalistas. Ese pacto no está fuera. Desde el punto de vista informativo, Luis, lo que sí que está claro es que hemos visto guerras del PP, conocemos discrepancias en el Podemos, también el PSOE a nivel nacional. De momento Ciudadanos está ahí muy... Está solucionado, dice Guadalupe. Pero vosotros ahí, tranquilito, ¿no? Al trantrán, al trantrano, porque todavía no sabemos ninguna... El trabajo realmente. El trabajo. El trabajo. O que se lavan los trapos dentro de casa, que es una buena estrategia también. Pues quien tenga que lavarlos... Todavía no les ha dado tiempo todo el trabajo. Vosotros todavía no tenéis ropa sucia. No se ha puesto la muda. Que no, digo, que los que tengan que lavarlos, digo, que no tenéis ropa sucia, entonces hay que lavar, ¿no? Yo que conozca realmente no. Bueno, la palabra que os han dicho en el escorial, vaya sitio, el escorial, para irse el fin de semana de ejercicios espirituales, el líder de Ciudadanos ha dicho, no sé en cuántas veces habrá nombrado, el término talento, ¿no? Y eso es lo que os ha marcado, ¿no? La palabra talento. Hablamos de talento y parece que estamos mitificando la palabra, ¿no? Vamos a hacer aquí un alo al talento. Realmente hablamos de talento en cuanto a opciones de formación, de trabajo. Yo creo que al final cualquiera entendemos por talento precisamente lo que busca Ciudadanos. Es decir, gente preparada, gente con actitud, gente que viene, como he dicho al principio, de la sociedad civil y que aporta su tiempo, aporta cuatro o ocho años que dura la legislatura, pues en aportar su granito de arena para mejorar su propia vida, su propia situación. Te voy a hacer que posees una sonrisa, a ver si le coge Richie, nuestro realizador, con un plano a Luis Martín, ahí le coge. ¿Y la consigna de renegados del PP, renegados del PSOE? No, pero si es que... Se ríe. Sí, claro. Pero porque es mucho más sencillo que todo eso. Si es que yo creo que estamos planteando el debate con respecto a Ciudadanos, por lo menos, realmente mal. Es un poco lo que estábamos planteando antes de transversalidad, por decirlo de alguna manera. No estamos acostumbrados en este país a que haya un partido que sea capaz de llegar a acuerdos. Recordemos, y creo que en eso a lo mejor estamos más o menos todos de acuerdo, de que los acuerdos de la transición son, en parte, lo que nos han llevado al éxito actual. Esos consensos no se han vuelto a dar. ¿Cada día tiene nuevos afiliados Ciudadanos? Sí. ¿Y el PP, Gamarra? También. ¿Y el PSOE? ¿Y eso que es la natalidad baja? Hay mucha gente que no. No hay el nivel de afiliación que había hace unos años, y eso es lógico. Que hay gente que se acerca, sobre todo a nivel local, la política local es otra cosa. Pero yo creo que hay gente que se acerca a los grupos municipales y, bueno, pues ahora estamos en esa fase en la que hay que contactar con nueva gente para que integre listas, para que se comprometa para trabajar con su pueblo. ¿Se busca la independencia? Se lo pregunto a todos. ¿Se busca la independencia? Sí, sí, eso de hablar de independiente, es decir, que no tengan una afiliación política, que no sean de derecha, que no sean de izquierda. No, no, no. Yo creo que no es que busquen la... Bueno, a lo mejor otro partido, sí. Lo que en nuestro caso lo que pretendemos es que la gente que integre las listas esté capacitada y que quiera, que sea capaz de comprometerse para trabajar por su pueblo desde una ideología de izquierda, lógicamente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si hubiera alguien de una asociación de barrio no se puede introducir en la lista? ¿Por qué no si hubiera alguien de una asociación de barrio? En eso consiste lo de su base. Compromiso ideológico, no de cargo. De movimiento vecinal. Exactamente. Que han sido muchos años y además luchando, ahí está... ¿Quién lo puede decir? La hemeroteca lo puede decir, pero luchando, de verdad. Desde la independencia. Con la lanza. Sí, sí, con la lanza. A mí me han llegado a presentar la hora... Vamos rápidamente. La voy a decir, aquí José Luis Gascón, él toca eso del rey. Entonces, lo que está claro es que no se dejan o no quieren gente independiente como pueda ser yo o tal porque molestamos. Porque como no... Yo conozco a independientes de muchos partidos. Sí, sí, molestamos. Buen debate. Buen debate. Por regla general, se suele entrevistar a la que es uno de los nuestros. Exacto. Que parece que... Es lo clásico. Es lo clásico. Es lo clásico. Cualquier vecino fenomenal o se arrimará a la opción política con la que más comulgue, digo yo. Y otra cosa es que partidos que no tienen candidatos pues efectivamente vayan buscando evidentemente independientes porque no tienen candidatos. Pero no es el caso de Ciudadanos. No es el caso de Ciudadanos. Nosotros no estamos... Es que se pica. Nosotros no estamos... No, hombre, no. No, hombre, porque le tengo al lado. Mucho partido. Nosotros no estamos buscando. No estamos buscando candidatos como no tenemos candidatos y buscamos. No, no es... Yo te voy a decir la verdad. La gente nuestra, por toda la provincia, no la estáis tocando. No, no, no es el caso. Bueno, seguiremos hablando de candidatos. No es el tenso, eh, igual. Y seguiremos... No es el caso, yo no sé, Guadalupe, pero vamos. A mí también me tocáis queís vosotros. Yo creo que también que estoy... Yo creo que también que estoy... Sí, yo creo que no me he partido. Yo no sé si es el candidato que ha candidato. Sí, sí, ciudadano. Llegar a este último pueblo para ellos es complicado. Vamos a ver, a esta hora de la noche cuando un invitado que representa un partido dice, a mí también me tocáis queís vosotros. No sé, ¿a quién te referían? ¿A quién se hablaban, Luis? No, quiero decir, al final, bueno, yo no dejo de ser alcalde de mi pueblo, de Cedillo del Condado. Cedillo del Condado. Efectivamente. Y al final, bueno, pues yo partí a una lista de independientes, nos fuimos a Ciudadanos en el proceso que hubo. ¿Cómo eran Ciudadanos? ¿Vecinos por Cedillo o cómo eran? No, UCIT, Unión de Ciudadanos Independientes. Pero de cualquier manera, nosotros pasamos a Ciudadanos y bueno, pues al final siempre te tantean y siempre cuando estás comenzando en un proyecto... Te tantearon los dos. Yo empecé en la vida municipal hace muchos años y también... Sí, claro. Antonio, se está poniendo interesante el debate cuando entramos en las interioridades que a ustedes... De los entresijos. Especialmente. No tiene mayor importancia. Pero vamos a mostrar vos que la... Vamos a abordar un tema interesante que yo creo que es el futuro de la región. Y cuando hablamos de futuro de la región, el futuro quién lo hacen las personas. Y si son las personas jóvenes que se han ido a estudiar fuera, que ahí las tenemos fijados en esas imágenes, pues yo creo que es un asunto capital vital para el desarrollo de una región como Castilla-La Mancha. Que el talento se quede, que conviva entre nosotros y nos haga fuertes y competitivos. Para eso se han preparado multitud de jóvenes de la región. Pero la situación económica de la crisis y la crisis también laboral les ha hecho emigrar a otras zonas donde pueden desarrollar lo que han aprendido. Por eso, desde la administración regional, se quiere poner fin a lo que conocemos como fuga de cerebro. Ya hubo una película apostando por retener el talento, el conocimiento que se ha generado, sobre todo a través de la investigación y la ciencia en nuestra comunidad. Lo dijo hace unas semanas el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en un acto celebrado en el Hospital Nacional de Parapléjicos donde se entregaron las becas Stop Fuga de Cerebros. Decía el consejero de la Junta que uno de cada tres investigadores, desgraciadamente, se han ido de la región. Y esa circunstancia hace mucho daño a cualquier administración. Hoy mismo, hoy martes, el Consejo de Gobierno de la región, en este 24 de abril, ha aprobado una nueva convocatoria de un programa denominado Retorno del Talento Joven, que es una iniciativa que pondrá a disposición de los jóvenes con carrera y titulados que se marcharon al extranjero para que regresen con un pasaporte de vuelta, con herramientas y subvenciones para que esa fuga de cerebro sea ahora aquí. O sea, que regresen a Castilla-La Mancha, como el almendro, que regresa no en Navidad, sino en verano, en primavera. Una región, esta Castilla-La Mancha, en la que para ellos les invite o les sea apetecible emprender un trabajo o ser contratados de forma indefinida. Sin duda, una apuesta para que ese talento haga crecer a nuestra tierra, con los nuestros, sobre todo, Antonio. Qué pena que se tuvieron que ir. Esto ya no es una guerra política, porque se fueron hace ya mucho tiempo, se fueron con la crisis, todos tenemos... Yo mismo tengo a mi hijo trabajando fuera de la comunidad de Castilla-La Mancha y, Antonio, esto me parece una buena idea, ¿eh? Sí, bueno. Por parte de la administración, una fantástica idea que tengan herramientas para decir, oye, aquí hay trabajo. Se habla, también lo apunto ya en el debate, lo aporto, de contratos indefinidos, podrían existir también contratos indefinidos, y subvenciones para emprender una empresa. Sí, bueno, esto es una cuestión de oportunidades, como es claro y notorio, ¿no? Siempre ha habido épocas que la gente, si no encontraba aquí, se iba. Lo que pasa es que, lógicamente, la crisis se agravó hasta niveles muy preocupantes esta situación. Es decir, es una cosa natural, no encuentras oportunidades aquí, te la tienes que buscar fuera, como es lógico y natural. Esto es complicado de solucionar, porque mientras sigamos todavía con la crisis ahí, ahora más mitigada, pero todavía encima de nosotros, pues es complicado. Es un gobierno que puede hacer, es igual que cuando hablamos de las ayudas a las familias, pues hasta determinado punto. En este caso, tampoco que la cantidad presupuestaria sea un exceso, por decirlo así, pero siempre ayuda, siempre ayuda, y sobre todo creo que es un gesto, una llamada de atención también, la necesidad de dar oportunidades, posiblemente con este presupuesto, no serán muchos, pero yo creo que es también un efecto llamada, es decir, poner atención que hay oportunidades aquí para regresar a tu país. Ojo, que esto no solo en Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, no, por supuesto, es una cuestión general. Hay Madrid, listos, valencianos, catalanes, entonces, es tremendo. Por supuesto, lo digo, insisto, es que si no lo encuentras aquí, te tienes que ir fuera. Tú has puesto el caso de tu hijo, José Luis también tiene casos en la familia, con lo cual, bueno, insisto, yo creo que esto es una llamada de atención, incluso yo creo que también las empresas pueden tomar nota, cuando administraciones ponen en marcha, en práctica, programas como este, para decir, oye, ¿por qué no hacemos algo más también? Vamos a escuchar a Mario, que es un chaval joven, que además tendrá inquietudes también, ¿no? ¿Y por qué se han ido? Se han ido porque... Lo sabemos, pero vamos, desde tu punto de vista. Obvio, se han ido porque quien le tiene que ofrecer a esos jóvenes y a esas jóvenes lo que tienen en Castilla-La Mancha, porque es lo que nos toca hablar, no ha sabido ofrecérselo. Yo siempre me acuerdo de esa estampa de esa abuela que tuvo que aprender a utilizar el Skype para hablar con su nieto o con su nieta que lleva sin ver hasta que llega Navidad. Ese tipo de cosas nos tienen que revolver y estoy convencido de que a todos y a todas nos revuelven un poco las tripas. Aquí la política puede tener recetas diferentes, pero creo y quiero creer que tenemos el mismo objetivo. Podemos nació, entre otras cosas, para eso, para decir alto y claro a esta gente hay que rescatarla y hay que rescatarla con dignidad y desde recetas con trascendencia. Tenemos que invertir en lo que esta gente necesita. Fundamentalmente, ¿quién se va? Son empleos cualificados, son gente con estudios que aquí no encuentra lo que tiene. ¿Cuántísimos ingenieros tenemos en Inglaterra o en Francia? ¿Y en la NASA? ¿Cuántísimas ingenieras tenemos en Estados Unidos y en Alemania? Muchos sitios, cachorra manchegos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es invertir en I+.D., invertir en la universidad, intentar ofrecer lo que tenemos en la región. ¿Seguro? Y José Luis, estoy convencido, lo decía antes en un intermedio. Esto lo tenemos en todas las familias. En todas. Hay que ponerse las pilas. Mi hijo, mi hijo es médico, además de su centro de salud, es profesor en la Universidad de Leap. ¿En Lima? De Leap, Leap, al lado de Manchester. Vale. La ciudad tiene 5 millones de habitantes y es la que más copas de ella. En Leap, Leap United, ¿no? Leap. L-E-E-D-S. En Leap United, gran equipo. Y en esa universidad, que por cierto, es la número 90 del mundo. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Cascon? 39. Y ya es médico allí, el líder ejerce allí. Sí, 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 se ha casado con una chica inglesa. ¿Y cuál es la situación? ¿Se va? Porque aquí en España... Se fue, pues, cansado. ¿De no lo traducir? De no. Primero, el señor Bona, a todos los que estudiaban medicina, le mandó un libro, le regaló un libro que no se fueran de Castilla-La Mancha. Un libro de medicina muy importante y demás. Y bien. Pero él termina, está en Talavera mucho tiempo, haciendo el MIR, fenomenal, muy bien. Y ya le toca, pues, lo que a todos los médicos, 30 contratos al mes. O sea, hoy te dan de alta, mañana te dan de baja. Porque esa es otra cosa que no se ha hablado y no se ha puesto encima de la mesa. Pero los médicos, que no están fijos, a lo mejor tienen al mes 10 contratos, estando en el mismo sitio. Ojo al dato. Tu hijo no tiene miramiento de venirse, ni le... Mi hijo le hubiera, y a él igual, ella habla perfectamente español, y le hubiera encantado estar, hombre, ahora mismo, como ella es farmacéutica, y ahora mismo de profesor, y en su centro de salud, que es propiedad, como tú como puedes comprender, no le va a entender, no le interesa. Seguro que es una proposería. Claro. Claro. Y entonces... ¿Tú no era es británica? ¿Eh? ¿Es británica tú? Ella sí. Pues entonces no se viene. Claro, no se viene. No, 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 ella quiere venirse. ¿Cómo que no? Que ella le gusta, es más española que nosotros. Pues entonces... Guadalupe, le quiero plantear una cosa a Guadalupe, porque... Y hablando castellano... Tenía razón Antonio, y Antonio ha dicho una cosa, que precisamente ha subrayado esta mañana el presidente Castiela Mancha, ha dicho que este programa de retorno del talento joven de nuevo a Castiela Mancha es un programa complejo de arbitrar, que es difícil, ¿no? Difícil, pero importante, y que sobre todo necesita la sensibilidad de una sociedad. Es lo que quería decir Guadalupe era que no nos demos por vencidos, ¿no? Que la administración no se debe dar por vencida, y que incentivemos ese regreso, que es algo muy complicado. Sí. No voy a dejar de decir... Sí, sí, pero perdón, después, después, déjame Guadalupe. Es que es muy importante. Sí, sí, lo sé. Yo creo que gestionar las frustraciones es muy delicado. Y la mayoría de... Hay distintas circunstancias por las que nuestros chicos y chicas jóvenes han salido de la región, porque no ha habido posibilidades de trabajar, porque las condiciones de trabajo no eran buenas, porque empezaron aquí líneas de investigación que se anularon y tuvieron que irse fuera a continuar sus investigaciones, porque han tenido propuestas de empresas fuera que aquí no había esas. Pero hablábamos antes de invertir en talento. Esto es invertir en talento. Porque es gente que se ha formado, que hemos hecho una inversión que socialmente nos ha afectado absolutamente a todos, pero yo creo que precisamente esas prioridades que se tienen que marcar desde el gobierno de Castilla-La Mancha, como primera administración pública que se interesa por sus ciudadanos, tiene que ser capaz de gestionar esa frustración. Esas becas que han tenido aquí. Esas frustraciones que se les ha generado después que han hecho el esfuerzo de estudiar, el esfuerzo también de los padres, lógicamente. Ese esfuerzo en ese crecimiento y en esa formación vital y que a la hora de emprender una vida laboral se ha llenado de frustraciones. Y manejar esas frustraciones es muy complicado. Les tenemos que hacer la propuesta muy atractiva para que sean capaces de decir, vale, creo en esa propuesta y vuelvo. Y yo creo que aquí el compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha va por buen camino. Se han beneficiado ya 44 chicos y chicas, hay otros 20 expedientes que se iniciaron en la convocatoria anterior que están terminando esta fase y que posiblemente retornen. Y bueno, pues ahora se ha duplicado el presupuesto porque se ha visto que invertir en esto es una inversión con rentabilidad a medio plazo, pero también de futuro. Porque necesitamos que nuestros jóvenes estén en la región para crear aquí futuro razonable para todos, no solo para ellos. 80 pasaportes de vuelta de esos 44 años. Y los pasaportes de vuelta sí, efectivamente. Pero lo más adelante es que dejan de ser españoles. Esa gente que se va a los 6 o 7 años de vivir y de pagar impuestos en otro lado, se les quita la nacionalidad española. Salvo que pidan renovarla. Salvo, tú fíjate, salvo que pidan renovarla. Venga ya, eso es una incongruencia de papeles, una incongruencia burocrática increíble. De chavales que se han ido y que estando unos años fuera se han encontrado que a la hora de intentar retornar tienen que volver a hacer su documentación para volver a adquirir la nacionalidad porque la han pedido por un proceso burocrático complejo. No sé por qué. Porque en mi familia también ha ocurrido. Pepe López Gamarra, este colchón para volver a nuestra tierra yo le veo todavía, hemos dicho, pequeñito. Pero se necesitan más acciones. Claro, se puede ampliar. Y quizás el gobierno nacional. Está bien que nos impliquemos todos en el retorno de nuestros jóvenes que están repartidos por el mundo. Pero no basta con decirlo. No basta con decirlo. Está muy bien que concienciemos a los empresarios, que concienciemos a inversores, grupos de patronazos y tal. Pero hay que poner dinero encima de la mesa. ¿Lo digas tú? No. Dejadle que termine, por favor, que me habéis hablado y no se ha interrumpido. Que lo diga yo, sorprende. Lo voy a decir que le defiendo, pero es que al final... Que se ha aprobado esta mañana en el Consejo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Un programa que ha permitido, bueno, que va a permitir la vuelta de jóvenes castellos-manchegos con alta cualificación. ¿Dónde está la dotación presupuestaria para poder llevar a cabo ese programa? Se pretende en el Plan Regional de Empleo que conllevara la creación de hasta 1.400 empleos de empresas para jóvenes menores de 30 años. Esto no se hace con hablar y con decir muy buenas palabras y muy bonitas. Todos tenemos esa voluntad, pero para que está presupuestado, no. Una vez que se aprobó el presupuesto, lo que está presupuestado es lo que se aprobó. Esto que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno no está presupuestado. Mira, por algo se empieza, te voy a decir. Que está muy bien, que está muy bien. Y tenemos que concienciarnos todos. Termina, Pepe. Pero hace falta presupuesto. Sin dinero no hay nada. Tantos planes sin presupuesto no van a ningún lado. A ningún lado. Es humo. Termina. Humo. Luis, muy rápidamente, por favor. Dos cuestiones. Los 44 no han muerto. Bueno, luego podemos retomar. Eso es. Más que nada, porque no he hablado nada de este asunto. Dos cuestiones principales. Lo primero, este tema son dos tragedias fundamentales. Lo acaba de decir Guadalupe. Una de ellas, la frustración. Manejar esa frustración de que se tiene que marchar a otro país. Tiene que hacerse una vida fuera. Fuera de su familia. Fuera del entorno que conoce. Y otra tragedia, no olvidemos, y ya que hablamos de dinero y ponemos dinero encima de la mesa, es la inversión en educación que se pierde, evidentemente, porque reciben una formación aquí, en nuestros colegios, en nuestros institutos, en nuestras universidades. Y ese talento que hemos formado ahí, nunca mejor dicho, acaba revirtiendo fuera. Con lo cual, eso es una tragedia muy importante y supone muchísimo dinero que no se cuantifica. Con respecto también al cómo se debería o qué se debería de plantear ese colchón que hablamos, pues yo creo que lo fundamental es plantear certidumbre. Y no estamos en una época de certidumbres. Al contrario, tenemos conflictos abiertos, tenemos falta de diálogo entre los partidos políticos, nos tiramos los trastos a la cabeza en nuestros propios partidos y fuera, y al final llega un momento que el joven que está fuera, el mensaje que le llega no es de certidumbre, no es de yo me voy a casa porque en casa, en el hogar, se está cómodo y a gusto. No. Es que fuera... ¡Gracias! ¡Gracias!